¿Qué fue de los campeones de la Copa Confederaciones? Dos arruinaron su vida. ¡Éxico campeón de la Copa, FIFA Confederaciones! No estamos acostumbrados a las glorias a nivel internacional. En México amamos el fútbol como pocos. Pero las alegrías son tan pocas, tan contadas, es tan complicado. Pero hubo un día en el que tocamos el cielo, en el que soñamos despiertos, en el que México sí pudo, en el que le quitó la etiqueta de invencible a Brasil. Fue una noche de magia en el Azteca, el día que México fue un gigante. 4 de agosto de 1999, ante un estadio a reventar, alzaron la Copa Confederaciones. El máximo logro en la historia a nivel selecciones. Ese partido que se puede ver mil veces y emocionarse otra vez. Ese 4-3 simplemente es memorable. Es que imaginen Gambeteros, 100 mil personas en la tribuna. En frente, la histórica Brasil, condida a ser Roberto Emerson y un tal Ronaldinho queriéndose comer al mundo. Doblete de Cepeda, gol de Abundis y una noche mágica de Cuau que anotó y puso asistencia y se cargó al equipo. Inolvidable. Pero, ¿qué fue de los grandes héroes de aquella noche tan mágica? Aquí te lo contamos. Jorge Campos El portero más colorido del mundo. Ídolo dentro y fuera de la cancha. Se retiró en 2004. En 2006 fue auxiliar técnico de la Volpe en el Mundial de Alemania. Actualmente, es un popular comentarista de televisión. Claudio Suárez. El emperador. ¡Qué defensa tan increíble! Uno de los mejores de la historia y punto final, Gambeteros. Se retiró en 2010 y se fue a vivir a Estados Unidos, en donde es un analista y comentarista deportivo. El emperador contó una vez que el susto de su vida se lo llevó en Guadalajara. Cuando rentó la casa de un maleante sin saber, el ejército llegó una noche soltando balazos. Todo se aclaró, pero fue una de las cosas que lo hicieron. Mejor irse a vivir al país vecino. Rafael Márquez. Un histórico de México. El capitán eterno de la selección. Se retiró en 2018. Fue directivo de Atlas, aunque después se fue. Tuvo por ahí algunos problemillas legales que pronto se resolvieron. Actualmente es técnico del Barcelona Athletic. Y muchos ya lo candidatean para un día dirigir a la selección. ¿Les gustaría que pase? Isaac Terrazas. Aguas con los hachazos. De pronto al buen Terrazas se le iba la mano con las barridas, ¿no? Se retiró en 2005 y ahora es parte del Instituto de Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. Ya se van imaginando quién lo llevó y sigue siendo su gran cuate, obviamente. Salvador Carmona. Chava era un jugadorazo de los mejores laterales que se han visto en el país. Pero su desenlace es muy triste. Dos veces dio positivo a sustancias prohibidas. En 2007 fue suspendido de por vida por la federación. Fue parte de una alineación indebida del Cruz Azul que los eliminó en automático de unas semis. Su carrera se arruinó feo. Su vida se arruinó. Ahora se ha alejado del fútbol y a veces aparece en Juegos de Leyendas y cobrando en Ligas Amateur. Una verdadera pena. Abel Pardo. Maquia pura y dardos envenenados son los que dejó la herencia el bebé. Actualmente es embajador del Stuttgart de Alemania Club en el que salió campeón en la Bundesliga y es promotor de algunos jugadores. Germán Villa. De los que se ponía el overol. Hombre siempre de lucha y garra. Se retiró en 2010 y ahora es parte del Instituto del Deporte del Estado de Morelos. Ya van sospechando quién lo llevó, ¿verdad? Ramón Ramírez. Jugadorazo. Era un verdadero mago y fuera de serie. Un simplemente un diferente. Tristemente su carrera se complicó después de un accidente en el que se había involucrado y en el que falleció una familia. Ramón al poco tiempo se retiró de las canchas. Desde esto ha sido directivo de un equipo en Ensenada, en donde duró poco y comentarista deportivo. Alberto García Aspe. Siempre bien recordado como un líder. Un talentoso mediocampista. Anduvo en la directiva de Pumas y después se pasó a ser comentarista deportivo. Gerardo Torrado. Otro mediocampista siempre recordado por su lucha, garra y entrega. Símbolo del Cruz Azul principalmente. Después de su retiro en 2017, anduvo chambeando como director de selecciones nacionales en donde no le fue del todo bien, que digamos. Miguel Cepeda. Brilló con su doblete aquella noche, pero la verdad es que nunca pudo consolidarse a nivel clubes, principalmente con Atlas. Se retiró en 2010 y ahora se dedica a jugar y organizar partidos de leyendas con Atlas. Jesús Arellano. Mucho talento, un jugador diferente, pero que arruinó su carrera y arruinó su vida. No vale la pena entrar en detalles, pero Arellano la arruinó feo y terminó en prisión. José Manuel Abundis. Leyenda del Toluca y un goleador que de pronto es medio infravalorado. Tras su retiro, puso escuelas de fútbol para niños y entrenó a clubes de tercera división. Cuauhtémoc Blanco. No importan tus colores, lo sabes Gambetero. El Cuauhtémoc siempre estará ahí en el debate de ser el mejor jugador de la selección en la historia. El Cuauhtémoc le entró a la política después de su retiro y pues sí, se llevó a sus compadres Villa y Terrazas con él. Es el actual gobernador de Morelos y entre broma y broma lo candidatean a la presidencia. Luis Hernández. Otra leyenda que no necesita presentación. Un goleador increíble. Después de su retiro ha sido comentarista de televisión, pero le entró a las redes haciendo videos graciosos y hasta de actor saliendo en la película de Guardianes de la Galaxia. Es broma, pero sí se parece a Yondu. Daniel Osorno. Danny Boy fue parte de la generación dorada del Atlas y hasta en Puebla tuvo un gran segundo aire. Tras su retiro se fue a la política, pero ya cansado se hizo su propia banda. Danny Boy, su banda azucarada, ahora combina la artisteada con la organización de juegos de leyendas del Atlas. Francisco Palencia. Jugadorazo, goleador y el más rockero de México. Tras su retiro ha sido técnico en clubes como Lobos, Mazatlán y Pumas, pero no ha trascendido. Entre broma y broma, la afición le pide que saque su esmalte de uñas negro para lucir como él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!